Gloria a Dios, aleluya, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, gloria a Dios, gracias Señor, gracias a Jesús, hay poder en Jesús. Con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, es que tu nombre es dulce, mi buen Jesús. Cuando estudio tu palabra, puedo oír tu voz que me habla, y siento paz, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor, cada día de mañana, te buscaré en oración, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor, cada día de mañana, te buscaré en oración. Bendito sea el Señor, cuándo le busca esta mañana, aleluya, hay poder en Jesús, gloria al que vive, gracias Señor. Tu imagen se refleja en el rostro de un bebé, y en su dulce sonrisa, tu amor yo puedo ver, quiero vivir siempre a tu lado, como en oración, contigo caminar, como un niño, en tus brazos quiero estar, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor, cada día de mañana, me buscaré en oración, me buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor, amor, cada día de mañana, me buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor, cada día de mañana, me buscaré en oración. Cada día de mañana, me buscaré en oración.